Con la información en vivo, llega ahora Marcela Navarro, te escuchamos. Hola Marcela, bienvenida. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Si por orden de la justicia federal, porque recordemos que el caso Guardati pasó a la esfera federal hace un año atrás aproximadamente, se ha comenzado a investigar y se hizo un procedimiento muy importante esta mañana, desde las 9.30 hasta las 12 en el cementerio de Capital. ¿Qué se hizo exhumar parte de un cadáver justamente en lo que es el pabellón número M del cementerio? Vamos a hablar con el doctor Enoch Ortiz, que es abogado de la familia Guardati, para preguntarle qué se hizo, qué se encontró hasta el momento, qué expectativa hay sobre lo que puede ser algo más en esta causa. Sí, bueno, antes que nada, buenas tardes. Se hizo, como bien decía usted, una exhumación. Vino el equipo de antropología forense, el equipo argentino de antropología forense, tomó unas muestras sobre un cadáver de una persona, que se trata sobre todo para, se resguarda la identidad, porque en vida esta persona no tiene nada que ver con la causa. Entonces, se hizo todas las operaciones pertinentes, y bueno, se lo lleva ahora a un laboratorio para hacer el cotejo, el examen correspondiente. Pero preguntarle, después de tantos años de investigación, ¿cuáles son las posibilidades de darle una respuesta a su mamá, de dónde está su hijo, que desaparece un día, que salió con los amigos a una fiesta, aparentemente queda en manos de la policía, y de ahí en más nada se sabe de él, tenía tan solo 21 años. Y es una muy buena pregunta y es muy difícil la respuesta, son más de 30 años, un largo camino, sobre todo la mamá, que es el gran motor, lo que nos impulsa a nosotros, en su búsqueda por todo lo que se ha pasado. Y esto significa, a ver, un motivo más, una leve esperanza, pero como le decía, no sé si se lo dije recién o si se lo he dicho a otros colegas suyos, una expectativa moderada, porque no sabemos con qué nos podemos encontrar. Y en función de eso, es un, como le decía recién, un camino que ha venido desde hace mucho tiempo, pero bueno, esto nos permite seguir avanzando dentro de las posibilidades de la investigación. Estamos hablando de no solo 30 años, sino que también hubo un tiempo, mientras estuvo en la esfera provincial, que prácticamente no tuvimos ningún tipo de avance, ninguna, no diría voluntad, ni buena ni mala voluntad, pero habíamos quedado estancados. A partir de que pasó a la competencia federal, más precisamente a la unidad fiscal o a la fiscalía, que está bajo la dirección del doctor Dante Vega y el doctor Rodríguez, bueno, hemos podido avanzar sobre este nuevo indicio. Es una medida que se hace, particularmente, digamos, por el impulso de la mamá, de Christian Guardati, sobre restos que ya eran conocidos en la causa y sobre los que en el pasado habían existido sospechas y pericias. Lo que pasa es que eran pericias precarias propias de la época en la que se hicieron, hace más de 30 años, y por lo tanto, el relato de la mamá de Christian Guardati, que nos parece que es, por supuesto, un relato absolutamente relevante, y nosotros, desde la oficina fiscal, que hace aproximadamente un año tomamos la causa, entendemos que, bueno, una de las primeras medidas que correspondía hacer era justamente escuchar a la mamá. Entonces, el relato de ella sobre las dudas que le generaban aquellas pericias de aquella época, sumado a otros elementos que están en la causa, nos conducen a tomar como determinación, llevar a cabo esta medida. ¿Por qué podría estar ahí? En principio, esta medida se hace sobre restos, digamos, estos restos están identificados como correspondientes a otra persona. En algún momento, hace 30 años, hubieron sospechas de si estos restos podían efectivamente corresponder a esa otra persona o a Christian Guardati. Se hicieron pericias, pericias que tienen ciertas inconsistencias, posiblemente propias de la época en la que se hicieron, no tienen el grado de certeza que hoy se puede alcanzar con una pericia genética. La mamá, en aquel momento, hizo un reconocimiento sobre estos restos, y ella tiene, digamos, una firme convicción de que los restos podrían ser los de su hijo. ¿La persona que está en ese lugar quién se... No, eso pretendemos preservarlo, pero por una cuestión de no exponer la identidad a una familia que no está directamente vinculada con esta causa. ¿Ese año del 92? Es una pericia que, digamos, son restos que en aquella época estaban a disposición de este cementerio. Entonces, en la medida en que en aquellos años se hicieron pericias sobre una... Ustedes conocen, sobre una gran cantidad de restos. Bueno, este fue uno de los cuerpos sobre los que se hicieron pericias en aquellos años, en la década del 90, inicios de la década del 90, en el año 92. Entonces, la hipótesis es corroborar si efectivamente estos restos son de esa otra persona, o avanzar, en todo caso, si no fuera así, en la posible identidad de estos restos con Cristian Guardati. La medida la manejamos con expectativas moderadas porque hay una identificación en principio de esos restos como correspondientes a otra persona. Cuestión que vamos a corroborar, por supuesto. Los resultados, no es posible saberlo. Nosotros lo hemos estado hablando con el EAF porque el EAF trabaja con un laboratorio. Entonces, el laboratorio es el que tendrá que determinar el tiempo estimado. No podemos decirles una fecha porque no las tenemos. No es la primera medida que hacemos. Hicimos antes otra medida que no dio resultados satisfactorios, que fue cruzar la información genética de la mamá de Cristian Guardati con todos los restos que fueron exhumados del cuadro 33 de este cementerio en el marco de las causas por delitos de deshumanidad. Porque el EAF, cuando trabajó en el cuadro 33, extraía o exhumaba esos cuerpos bajo la hipótesis de muertes violentas de personas jóvenes. Entonces, lo primero que hicimos fue cruzar la información que tenía el EAF disponible de esos restos con la información genética de la mamá de Cristian. Eso no dio resultados positivos y entonces entendimos que era oportuno avanzar con esta medida, que era una medida que entendemos es necesario hacer.